Hola, ¿cómo están? Yo soy Arturo, bienvenidos a ByteGadget, y el día de hoy vamos a ver cómo usar nuestro teléfono como un Wi-Fi Hotspot, es decir, cómo darle internet a otras computadoras, iPads o teléfonos desde nuestro iPhone. Lo primero que deben haber hecho es el jailbreak, para eso pueden seguir el tutorial que vamos a linkear después. Cuando estén con el jailbreak, abren Cydia y buscan un MyWi, es una aplicación que cuesta 20 dólares, pero realmente vale la pena. Además, la pueden usar en modo de prueba por hasta 7 días, para ver si les convence. Una vez instalada la aplicación, simplemente la ejecutamos, elegimos la opción de laptops, que es como vamos a darle internet. Finalmente, activamos la opción de Wi-Fi Hotspot. Esperamos unos segundos hasta que se pongan ON, y desde entonces ya podremos estar dando la internet al iPad, a una laptop, a otro celular o lo que sea. No solo podemos convertirnos en un Wi-Fi Hotspot, sino también podemos compartir el internet vía Bluetooth o vía USB. Además, podemos ponerle una contraseña web para evitar que todo el mundo se conecte. ¡Gracias! ¡A hand tok括! ¡Guilar! ум